El Templo de la Virgen de Guadalupe Les mando un cordial saludo a todas las madrecitas de nuestro querido pueblo de Zapotitlán, Laguna, Oaxaca Y para todas las madres del mundo Les deseo un feliz día 10 de mayo 2022 De parte de su amigo y servidor Juan Jorge Juárez Herrera Saludos y bendiciones para todos Gracias Nos encontramos aquí en el Templo de la Virgen de Guadalupe Hoy 10 de mayo de 2022 Ayer se celebró la misa a las 9 de la noche Y se les cantó sus mañanitas Mil disculpas que no estuvimos Pero ahora venemos a visitar a la Virgen de Guadalupe Aquí nos encontramos Con sus veladoras, sus arreglos florales Un saludo para todos los paisanos Que radican en la Ciudad de México En diferentes partes de la República Para nuestros paisanos que se encuentran lejos de nuestra tierra En Estados Unidos Bendiciones para todos ellos Y pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe Que nos dé sus bendiciones Y nos cuide por donde quiera que ande uno Y nos cuide por donde quiera que 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 quiera Gracias por ver el video.